Movimiento de los objetos con base en el punto de referencia, la trayectoria y la dirección. Veremos cómo se mueven los objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. Juanito acompañó a su papá al campo de golf. Cuando los señores dejaron de jugar, Juanito le pidió prestada la pelota a su papá y se acercó a un hoyo para lanzarla con sus dedos. Juanito la lanzó y la pelota llegó a su dirección. Juanito se puso muy contento de haber metido la pelota en el hoyo. Su papá le preguntó qué pasaba y Juanito contestó que había lanzado la pelota al hoyo y que había logrado que cayera adentro. Después, Juanito le mostró de dónde lanzó la pelota. Con esto, su papá observó claramente el punto de partida y la trayectoria que recorrió la pelota. Ayer tuve que hacer el siguiente recorrido. Si lo observas con atención, te puedes dar cuenta que es un movimiento curvilíneo, en el cual podemos ver claramente el punto de referencia, la dirección y la trayectoria. Paco y sus dos hermanos más pequeños jugaban en el patio de su casa. El más pequeño de todos pintó una línea recta en el piso y de pronto a Paco se le ocurrió jugar una carrera de autos. A todos les encantó la idea. Dijeron que la línea sería la meta y acordaron que el primero en llegar ganaría un premio. Todos estaban de acuerdo. Rápidamente sacaron sus carritos de control, pero se dieron cuenta de que no habían establecido el punto de partida. Paco observó la meta y buscó un lugar retirado, es decir, que hubiera una trayectoria donde pudieran correr un poco, no tan cerca ni tan lejos y pintó otra línea. Les dijo a sus hermanos, desde aquí vamos a salir todos a la cuenta de tres. Ellos estuvieron de acuerdo. Paco preguntó, ¿están listos? Y todos respondieron que sí. Paco contó hasta tres y empezó la carrera. ¿Quién creen que ganó el primer lugar? Paco ganó el primer lugar y por lo tanto se ganó el premio. Podemos observar que todos los autos recorrieron la misma trayectoria, pero unos llegaron antes que otros, llegaron primero los más rápidos. Ángel invitó a Luis a jugar a su casa con su pista de carreras de autos. Después de jugar un buen rato, Ángel recordó que en la clase de ciencias su maestra les habló del movimiento de los objetos y dijo que ahora sí podía entender claramente lo que era el movimiento de los objetos, que en su pista el auto se estaba moviendo en curvas, es decir, en un movimiento curvilíneo, y que si observaban bien, podían ver también el punto de partida, que es de dónde salió el auto, la trayectoria, que es toda la pista que recorrió el auto, y por último la dirección, es decir, a dónde llegó. Luis le contestó que era muy divertido aprender jugando. Trata de entender a los demás. La gente muchas veces piensa diferente a nosotros, eso no los hace estar equivocados, simplemente piensan diferente a nosotros. Escucha y trata de entender por qué piensan diferente a ti. No tienes que estar de acuerdo, pero esto te ayudará a entender y llevarte mejor con los demás. Esto también hará que la gente te respete y confíe en ti. Trata de entender el punto de vista de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!